El Bodeguero Que delicero Cuida lo suyo Que delicero Si acaso yo estoy pelado Y planeado estoy el día Cuando ya le voy a hablar Como que no puedo El Bodeguero Que delicero Y que delicero Y cuando lo veo Como complejo Si fío pierdo lo mío Ahí si doy a la ruina voy Si presto me hacen mal Estoy para librarme De todo esto Ni doy ni fío ni presto ¿Qué es lo que pasa con la llave? ¿Lo sé? ¿Qué es lo que pasa con la llave? El que presta no está aquí Anda cobrando deuda por ahí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira